...a Villarán, a PPK jamás vacado sino renunciado, a Bizarra con sus 46 denuncias. Ver indignarse a un señor por ir a una reunión teniendo 46 denuncias. Un sinvergüenza que nos mete ideología de género en la currícula sin importarle a la familia. Veremos quiénes se quieren tumbar, ¡lava jato! Veremos qué congresistas se venden y se tumban, ¡lava jato! El pueblo quiere saber, quiere saber y que se abra el informe de la bajato de opinión pública para que todos podamos ver con nuestros propios ojos quiénes eran los corruptos y saber en verdad y que se abra el informe de la bajato. Señores pueblos peruanos, hoy sabemos qué congresistas traicionan al pueblo peruano. ¡Basta ya de callarnos! ¡Basta ya de tanta corrupción en nuestro país! ¡Basta ya que los verdaderos responsables que nos han robado millones a todos los peruanos y así burlándose la esperanza de todos los peruanos! ¡Basta ya, carajo! ¡Traigan a Toledo, a Ollanta, a PPK, a Vizcarra! ¡Tenemos un presidente dictador, se ha apoderado del Poder Judicial, maneja su antojo! ¡Vemos a un Poder Judicial totalmente corrupto, a una fiscalía corrupta, a Susana Villarán, a Alan García! ¡Alan García! ¡Inmoral, delincuente, reacciones, ciudadanos! ¡Basta ya de silencio! ¡Es momento de defender nuestros presentes y el futuro de nuestras familias! ¡Basta ya, carajo! ¡Reacciones, señores! ¡No es justo que nuestra sociedad se quede callada! ¡No podemos callarnos! ¡Tenemos a un presidente dictador! ¡Dictador! ¡El dictador, Vizcarra! ¡Porque a la juventud no es indigna y es en una marcha para que traigan a Toledo! ¡Porque no está hecho a la marquilla! ¡Toledo, traigan a Toledo! ¡A Ollanta, corrupto y asesino! ¡Porque este desgraciado goza de impunidad! ¡No nos olvidemos de los caídos y abuso de madre mía! ¡Hagamos memoria, carajo! ¡El Capitán Carlos fue Ollanta Humana! ¡Porque él está libre! ¡Porque sonales indignas a nuestra sociedad, a la juventud! ¡Porque no hacen marcha por esos malditos terroristas de Sendero Luminoso y el MNPA! ¡Que han salido libres! ¡Basta ya! ¡Que ahora los terroristas que han salido libres educan a nuestros hijos en las academias, universidades, colegios! ¡Les hablan de ideología del terrorismo! ¡Porque les gusta sembrar odio en nuestra sociedad! ¡Para que el pueblo peruano no reaccione y viva del pasado y no defiendan su presente! ¡Basta ya, carajo! ¡Defiendan su presente! ¡Traigan a Toledo! ¡Que se vaya preso a estos desgraciados corruptos inmorales! ¡Que están burlados de la esperanza del pueblo, de todos los peruanos! ¡Mientras que el pueblo sufre tanta necesidad, estos desgraciados corruptos, estos desgraciados corruptos se roban millones, millones! ¡Mientras que nos hacen falta colegios en las provincias! ¡Faltan postas, faltan colegios, faltan hospitales, faltan comiserías! ¡Pero sin embargo, el pueblo no se indigna! ¡Tanta anemia en nuestros niños! ¡De qué estamos hablando, señores! ¡Ese Vizcarra, ese presidente accidentado, es un dictador! ¡Cómplices y garante de los responsables de tanto daño que nos han hecho en nuestro país! ¡Traigan a Toledo! ¡Traigan que se vaya preso a Alan García! ¡Pepeká, Susana Villarán, Indira Huica, Marisa Grades y la comunista terrorista de Verónica Mendoza! ¡Azolapada que llevó la agenda personal de Nadine Heredia, cómplice de la corrupción! ¡Por qué esas sinvergüenzas que gobernaron nuestro país no están presos! ¡Por qué en nuestra sociedad eso si no les indigna! ¡Por qué eso no les indigna! ¡Esa es la doble moral de nuestra sociedad! ¡Que después que votaron por estos basuros desgraciados políticos inmorales corruptos! ¡Eso no les indigna! ¡Por qué no hacen una marcha contra Toledo para que lo traigan! ¡Por qué no hacen una marcha contra Ollanta! ¡Asesino y corrupto! ¡Asesino, caso madre mía! ¡Basta ya, carajo! ¡Basta de silencio! ¡Esto que nos enseñen, señores! ¡No nos podemos callar! ¡Defendamos nuestras presentes! ¡No podemos permitir tanto abuso en nuestra sociedad! ¡Basta ya, señores! ¡Hoy sabremos qué congresistas traicionan al pueblo peruano con la mojato! ¡Vamos a ver hoy qué congresistas traicionan a todos los peruanos! ¡Y eso quedará en la historia! ¡Basta ya, carajo! ¡Raccionen! ¡Tenemos que defender nuestro presente y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos! ¡Basta ya! ¡Basta ya, señores! ¡Tanta delincuencia! ¡Tanta inseguridad! ¡Tantos hospitales! ¡Que no hay ni siquiera medicamentos! ¡Los colegios se están cayendo! ¡Ni hablar de las provincias! ¡Niños desnutridos! ¡Que no hay colegios! ¡No hay carpetas! ¡Esta gente de verdad no toma conciencia! ¡Lacras infelices! ¡Gobernantes que están luchados con la plata del pueblo! ¡Con nuestros impuestos! ¡Y así burlándose de la esperanza de todos los peruanos! ¡Reaccionemos, señores! ¡Hoy sabremos con el informe Lava Jato! ¡Qué congresistas se venden! ¡Basta ya, señores! ¡Basta ya! ¡Salgamos a las calles! ¡Tenemos que reaccionar! ¡Queremos saber! ¡Ver pecho realmente a los verdaderos responsables! ¡Que con todas las evidencias! ¡No sé por qué siguen gozando de impunidad! ¡De libertad! ¡Cuando nos han robado millones! ¡Con esos millones! ¡Hubiéramos hecho más colegios! ¡Más hospitales! ¡Más comisarías! ¡Más postas! ¡No había tantas delincuencias! ¡No había tantas delincuencias! ¡Si hubieran compartido los valientes! ¡Pero sin embargo, vemos también a ministros ¡ineficientes! ¡Cobardes! ¡Basta ya, señores! ¡Abajo el terrorismo! ¡Esos terroristas cobardes! ¡Han salido libres! ¡Basta ya, carajo! ¡Terrorismo nunca más! 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 señores, el pueblo se le basta queremos saber, queremos realmente que los ganaderos responsables que se lucraron con la plata del pueblo que se burlaron de la esperanza del pueblo de lo más necesitado mientras que estos lacros políticos van a ser más ricos el pueblo se hace más tarde basta ya señores defiendan su presente el futuro de sus hijos de sus nietos acá no importa el color político acá importa defender la democracia la justicia eso es lo que importa señores que eso nos funda que eso nos indique como sociedad despertemos carajo traigan a Toledo hagan una marcha y traigan a ese hombre delincente corrupto se ha llenado con la plata del pueblo y sin embargo está gozando de impunidad ¿por qué? porque ahí está el miedo de los ratos y cómplices del poder judicial eso sí no les indigna al pueblo eso sí no les indigna a los chibolos a los culpiles que no tienen ni conciencia ni moral que han apoyado a todos nuestros gobiernos ni siquiera carence de las redes indigables esa es la doble moral de nuestra sociedad que después que votaron por estos lacros siguen defendiendo los señores es momento de racional es momento de defender nuestro presente basta ya señores basta ya de tanta corrupción queremos pero voy a hablar del país primero justicia 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 queremos saber hoy queremos saber hoy los congresistas señores la bajato no se vende 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 ¿qué está pasando? dicen que también es ciudad de violeta y no violeta bancada por bancada en Mera a la embajada de San Pueblo, a la embajada de Medio Perú. Señores congresistas, es momento de reaccionar. El pueblo les eligió confiando en cada uno de ustedes. Le hemos dado nuestro voto con la esperanza de que nuestro país cambie, que nos rescatemos como sociedad sin terrorismo, sin delincuencia, sin corrupción. Sin delincuentes, asesinos en las calles, sin terroristas en las calles, sin violadores en las calles, sin narcotraficantes en las calles. Señores, ¿por qué el Congreso no hace nada para modificar las leyes? ¿Cuántas mujeres apresionadas por su pareja, por esos cobardes sinvergüenzas, que solamente gozan de impunidad también y realmente no hacen nada por realmente defender el derecho de muchas mujeres? Basta ya, señores, levantemos nuestra voz. Queremos que a Toledo lo traigan. Basta ya, que traigan a Toledo. Alan García, otro delincuente corrupto que nos dejó un país prácticamente destruido. No se acuerdan de las colas, no se acuerdan del terrorismo, no se acuerdan de los coches bombas, no se acuerdan de esas demandas organizadas que secuestraban a nuestras familias, a esos pequeños empresarios, que si no, que no le daban tanto a mi rango, te mandaban un dedo de tu ser querido, hasta hoy se nos volvieron a caer. ¿Cuántas están en el Poder Judicial? Ellos son los responsables, que nuestra sociedad no cambie, porque realmente ellos son responsables. Los fiscales, que tantas décadas siguen gobernando el Poder Judicial, los proterrucos, que entre ellos, entre ellos se liberan. ¿Cuántas ONG se han formado para escapar a todo el pueblo peruano? Mientras que las víctimas realmente que fueron asesinadas por los terroristas no han recibido ni un sol. Pero sin embargo, esos terroristas sinvergüenzas han sido inviteros. Sin embargo, señores, cuántas familias, policías, el ejército, de la marina, cuántas personas que fallecieron, que enfrentaron de frente con los malditos terroristas. Eso no nos tenemos que olvidar, jamás. Eso tenemos que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos tenemos que contarle la verdadera historia que en los años 80, 85, 90, señores, vivimos terrorismo, terrorismo. No podíamos caminar, no sabíamos quién eran los coches bombas, las colas, las colas. No se olviden que no teníamos, no había ni querogenes. Cuando volaban los coches bombas, los malditos terroristas mandaban a volar las torres de alta extensión. Nos quedábamos sin luz, vivíamos con vela, prácticamente ya nos habíamos acostumbrado a vivir. Los terroristas cómo gozaban, cómo se incrementaban esos desgraciados. Basta ya, señores de callar, ahora esos malditos terroristas gozan, están libres, gozan de impunidad. Y están en los colegios, tocando el retrocrito. ¡Terrorismo no canas! 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 Están en las universidades, están en las universidades, en las academias. Esa maldita, el maldito movimiento Moabarén, pensamiento Gonzalo, ese maldito terrorista, debería estar bien muerto ese desgraciado Abimael Guzmán. Tanto daño nos ha hecho a nuestro país. Después de tanto daño, carajo, todos esos malditos terroristas en el gobierno de Toledo. ¡De Dios! ¡Basta ya, señores! ¡Basta ya! ¡Que traigan a Toledo! 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 ¡A la democracia, delincuente corrupto! ¡Ollanta humana, delincuente corrupto y asesino! ¡Ollanta humana, delincuente corrupto y asesino! ¡Sutana Villarán, corrupta, corrupta! Es una mujer corrupta y sin embargo, sin impunidad. ¡Vengüenza! 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 El día de hoy se sabrá que congresistas brindan a los corruptos y se tumban la bajato. El pueblo exige que se abra la bajato y que sea de opinión pública y conocer a los verdaderos corruptos. ¡Todos! 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 ¡Caiga quien caiga! ¡El día de hoy se sabrá que congresistas, sea de fuerza popular, sea de nuevo Perú, sea de frente amplio y sea de hacienda política que sea! ¡Se vende para tumbarse la bajato! ¡Basta de la indignación selectiva que se mira a todos con la misma bala y que la justicia sea! ¡Para todos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Se left уров este ex Bush! стал atacar Dios aulquén a el gas los long estamos enllos en dos calles en dos calles si para Los señores que están acá, que están atentando por nuestros derechos ciudadanos. Estamos en vivo y nos están empujando. ¡Nos están empujando! ¡Nos están empujando! ¡Esto es un abuso! ¡Esto es un abuso! ¡Nos están empujando! ¡Nos están empujando! ¡ микrones cálizados por su atención! Estamos en la vía pública Tenemos derecho de estar parados acá Y de manifestarnos Por el costado Estamos en la vía pública Tenemos derecho de manifestarnos Tenemos derecho de manifestarnos Nos estén tupendo Tenemos derecho de manifestarnos La vía pública no, la vía pública la vamos a detener por si acaso Usted interrumpe la vía pública, la voy a detener La vía pública está cerrando La vía pública, la voy a detener No le tengo miedo No le tengo miedo No le tengo miedo Yo tampoco No me cortes